A propósito de que estabas fumando, ¿te cuesta mucho dejar de fumar? ¿Lo has intentado realmente? Solamente dejé de fumar cuando estaba embarazada de las niñitas. ¿Pero te han dicho tienes que dejar de fumar alguna vez? No, nunca. ¿Solo cuando intentaste hacerte estas operaciones que comentabas hace un tiempo que no...? No, tampoco, porque no me he operado, porque no he dejado de fumar. No, pues por eso te dijeron que tienes que dejar de fumar y te dijiste no, adiós. Es que me tengo que operar la cara y de hecho mañana tengo hora con el doctor. Porque me voy a sacar estas pelotas que tengo acá. Y me va a sacar el cuello. O sea, no, sacar el cuello me lo va a estirar. Me va a cortar acá, acá y me va a estirar la carne por dentro. Y me va a sacar todo esto, me dijo el huevón, te voy a dejar en 40 años. Así que todos ustedes me van a ver de 40 años. ¿No le dijo que tienes que dejar de fumar al menos? Sí, sí, me dijo que tengo que dejar de fumar. ¿Y lo vas a hacer? ¿Ah? ¿Lo vas a hacer? Sí, voy a bajar las botas. Pero no voy a dejar de fumar, que se olvide. Yo creo que yo voy a dejar de fumar cuando me digan, es que no quería ir al doctor porque yo sé que me van a decir algo. Cuando me digan, ¿sabe qué? Usted tiene enfisoma pulmonar ahí, que aquí es. Ahí yo creo que voy a tener que estar. Ahí no quiero obligar a tu hija también. No, ahí yo misma me voy a tener que obligar. Oye, pero mira, la vida es tan especial, porque yo puedo, a lo mejor, fumar hasta los 80 años, si es que vivo, y no me puede pasar nada. Hay gente que puede, no sé, o me puede dar cáncer mañana, no sé, al estómago, a los pulmones, al cerebro, uno no sabe. Si la vida es tan, por eso que yo la disfruto, concha. Y se viene entonces el retoque.